Hola amigos de Kinder, soy Miss Rosa María y en esta semana vamos a comenzar a estudiar las sílabas con la letra P. Primero vamos a reconocer la letra. La letra se llama P y suena P. P. Entonces vamos a leer las sílabas. Pa, pe, pi, po, pu. ¿Quieres repetir después de mí? Pa, pe, pi, po, pu. Bien amigo Kinder, ahora vamos a repetir algunas palabras que comienzan con estas sílabas. Pa, papá. Pe, pelota. Pi, piña. Po, policía. Pu, puño. Ahora te invito nuevamente a que repitas después de mí. Pa, papá. Pe, pelota. Pi, piña. Po, policía. Pu, puño. Bien amigo de Kinder, has hecho un gran esfuerzo por repetir después de mí. Quiero decirte que durante toda esta semana vamos a estar conociendo palabras que se comienzan a escribir con la sílaba pa, pe, pi, po, pu. Por lo tanto te invito a que continúes desde casa estudiando palabras que se escriben con estas sílabas. Adiós. Adiós. Adiós.